¡Hola familias! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer largavistas, ¿sí? Para eso vamos a necesitar dos tubitos de rollo de papel higiénico o un tubito de rollo de cocina y lo partimos por la mitad. Una vez que tienen los dos rollitos, lo primero que vamos a hacer es ponerle un poco de plástico, agua y goma o lo que tengan en el medio de los rollitos, ¿sí? Para que se puedan sellar bien y lo podemos ayudar acompañándonos utilizando broches para poder sujetarlos, ¿sí? Cuando se terminan de secar, los sacamos y vamos a empezar a decorarlos, ¿sí? Yo para eso utilicé pedacitos de cartulina que tenía en casa, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro material para poder ir pegándolos. Yo fui pegando esas tiritas y con un marcador indereble le fui haciendo unos pequeños dibujitos. Después lo que vamos a hacer es utilizar un cordón, un pedacito de lana o lo que tengan para poder colgarnos los largavistas, ¿sí? Para eso vamos a utilizar una birome y vamos a hacer una pequeña perforación para que pueda pasar un trilito de un lado y del otro, ¿sí? Una vez que tenemos este paso, le colgamos el hilito y ahora sí, vamos a salir a cazar números. Voy a empezar a buscar esos números por casa. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá encontré números en el control remoto. A ver, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a seguir buscando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que vi un número acá. Estoy viendo el número, el 1 y el 2. Vamos a ver por acá. A ver, a ver dónde puedo encontrar más números. Acá, acá hay más. Encontré el número 6. Encontré también el número 8 y el número 10. ¡Guau! ¿Qué les parece si ahora siguen cazando números en sus casas? ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!